Queremos que solamente sea más fácil, trabajando en temas como simbólicas en vez de palabras, rediseñando procesos, crear una biblioteca común para todos, que integra los distintos objetivos de aprendizaje, como conversando brevemente. Queremos integrarnos con otras subvenciones de uno que ya pueden estar usando como otro Google Documents, Evernote, otras subvenciones tecnológicas para la evaluación. Y bueno, vamos a hacer en marzo. Para resumir un poco lo que decía Vive, o aterrizarlo, tenemos por ejemplo que en esta misma aula que ustedes vieron, si un profesor sube material, planificaciones o material que comparte con su alumno, él tenga la opción, por ejemplo, de compartirlo a toda la red de usuarios de Dumi. Y que un profesor en Arica, a lo mejor, puede utilizar un material que compartió un profesor en Punta Arena. Un poco lo que hablaba el director de la OECD. Empezar a generar colaboración entre colegas, más que a lo mejor estar mirando tanto hacia afuera. Por otro lado, para facilitar el trabajo administrativo, integrar Dumi con la plataforma CIGES. De manera que las notas que ustedes suben a Dumi, esas mismas también son las que se envían al Ministerio de Educación. De no tener que estar digitando doblemente la información. Lo mismo con la asistencia. Y así, en fondo, poder cada vez más ayudarlo en su labor. Sabemos que el profesor está con sobrecarga de trabajo y nosotros estamos ahí trabajando bastante para tratar de simplificar lo más posible esa labor. Gracias. Muchas gracias.